Los Pokémon están listos para la acción, ni la lava más ardiente podría detenerles. ¡Vaya paliza! ¡Un ataque brillante nada más empezar! ¡Ha caído nada más empezar! ¡Un golpe imparable! ¡Le ha acertado de lleno! ¡Ha sido alcanzado por rayo hielo! ¡Noqueado en un pispás! ¡Vaya paliza! ¡Plasicín salta a la arena! ¡Wilbile salta a la arena! ¡La esquina roja ha sufrido muchos daños desde el principio! ¿Conseguirá abrirse camino? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya paliza! ¡Ida en el blanco! El sol se ha vuelto abrasador ¡Embite Igneo Calcín al Pokémon! No ha aguantado el segundo golpe y se retira a su Pokéball Lithium ha recobrado su salud Luxray salta a la arena La expectación es cada vez mayor La expectación es cada vez mayor Abrazado con rayo solar Aunque no es la elección más apropiada ¡Menuda confabulación! ¡Plasikin resiste como puede! ¡Embite Igneo Calcín al Pokémon! ¡Ha caído tras recibir un fortísimo impacto! ¡Embite Igneo Calcín al Pokémon! ¡Diplosion salta a la arena! Ambas esquinas resisten con el mismo número de Pokémon ¿Quién inclinará la balanza a su favor? ¡No! 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 Terremoto sacude el suelo ¡No ha podido encajarlo! Y da en el blanco ¡Un ataque extraordinario! La esquina roja se encuentra entre la espada y la pared Todo depende de la actuación de su último Pokémon ¡Lanza llamas chamusca al blanco! ¡No ha podido encajarlo! El combate ha terminado La esquina azul gana en esta ocasión ¡A la esquina azul gana en esta ocasión!